Creo que hoy por ahí nos jugó en contra, que no pudimos como interpretar rápido el juego. Nos ganó un poco la ansiedad cuando estuvimos de cara al gol, pero bueno, al final darle la gloria y la honra a Dios porque pudimos clasificar. Sabemos que el camino a la victoria nunca va a ser fácil y quizás es una piedrita ahí en el camino para mirar también qué estamos dejando de hacer bien y corregir lo que se vio hoy, trabajar en nuestras virtudes y pensar ya en lo que va a ser Jamaica.